Con mi alma destrozada, comprendo que no pierde, porque no quiere vivir. Y al ver que últimamente, te dio mi parada, llorando mi guitarra, me cogí en su voz, ya me ríe su mente, te dio mi parada, llorando mi guitarra, me cogí en su voz, yo la cogí en su voz, yo la cogí en su voz, y díe, que yo quiero, que aún espero que vuelva, que si no viene mi amor, no soy consuelo, que solitario, en su cariño me muero. Y sabrás, lo que interpretas en tu vida del arco, y que ruido, lo que recibes en tu madero y alco, va conmigo, si no me vieras volver. Y díe, que yo no quiero, ni a hombres, pero que vuelva, que si no tiene mi amor, no tiene consuelo, y en su voluntario, cariño, me puedo quitar. Lo que se puede hacer, no me dar, ni que brano, lo que recibes en tu vida, no lo siento, llora conmigo, si no lo canteras. Yo no quiero, si no lo canteras. Volveré.